A 5 aumenta el número de parlamentarios aseados por el escuadrón octubre en lo que va del año. Son dos más que a la misma fecha el año 2022. Este grupo de enmascarados inspirados en la revolución de octubre del 2019 y bajo la consigna Si no hay justicia hay funa, se ha empeñado en limpiar el país de parlamentarios y figuras públicas sucias, vinculadas al narcotráfico, a la divulgación de noticias falsas, a la asociación ilícita de empresas y multinacionales, siempre utilizando el mismo método, el aseo. Secuestro, tatuaje en la espalda y en el pecho con la palabra cerdo, para luego abandonarlos en un lugar público, desnudos y ahora punta. A pesar de todos los esfuerzos de carabineros y el gobierno, el número de simpatizantes del escuadrón octubre sube con cada acción. Es otra noche más De caminar Es otro fin de mes Sin novedad Sin novedad Gracias por ver el video.